La vida es una pareja, es caprichosa No te puedo entender Y a veces tan distante de mi esposa No te puedo creer I'd like to run away from you But if you never found me, I would die I'd like to break a chain as you froze to me But I know I never will Y después en un momento cambias tanto Que tu infierno no sea Ah, bueno, nunca Bravo 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 ¡Mamá!